Fortuna de estar a mi lado, pero a hoy se le va a acabar, ya que Winners para mí no es rival, desafortunadamente no lo pudimos demostrar desde la semana pasada por lo mismo de que Winners iba de compañero mío, pero ahora el destino nos juntó a Winners y a mí y yo le voy a demostrar al público de aquí de Tonalá que yo soy el mejor luchador del momento ahorita, yo a Winners le he ganado las veces que yo he querido con el apoyo de mis compañeros o sin el apoyo de mis compañeros, lo mismo le he ganado a Winners y a Supercaló, después de Winners sigue Supercaló, espero que esta lucha demuestre la capacidad que yo tengo y el rencor que traemos contra Winners y Supercaló Además ha resurgido Marabunta porque ya había tenido éxito en su anterior tercia las plagas del ring, ahora con los diabólicos vemos bastante fuerte a Marabunta Sí, efectivamente yo tuve anteriormente un trío el cual funcionó bastante bien, tuvimos un momento especial, todo va cambiando en esta vida y al paso del tiempo volvimos a conjuntar un trío y ahorita actualmente con los diabólicos es uno de los mejores tríos sin menospreciar a los anteriores y espero que sigan apoyando a los que le van a los rudos al trío de los diabólicos ya que juntos los tres lo hemos demostrado, somos dinamita pura Bueno pues mucha suerte para Marabunta y enhorabuena, suerte ruda Gracias Lucharon En duelo de apuestas, máscara contra máscara a dos de tres caídas y sin límite de tiempo, primero los hombres, los rudos, en esa esquina, la mejor, ahí está, Marabunta Y como su seco contra aparece, el ángel mortal Que se quite la máscara que ya perdió, quítate la máscara, que te quiten la máscara, quítate la máscara Si se la deja es decisión del ángel mortal, ya que esa lucha no tiene validez Quítate la máscara Si no lo va a luchar el ídolo Winners, quítate la máscara, quítate la supercalo Claro que sí, claro que sí, aquí arranca la lucha de máscara contra máscara, con Tirantes Malandrín de lo peor Ay doctor, ya deja a Tirantes trabajar, o no te parece mi querido Andrés Bueno pues, él no es pieza fundamental en el resultado doctor, entre Marabunta y Winners Vamos a las acciones, primera caída, con todo Marabunta, y no le queda otra Sus dos compañeros ya están sin máscara, primero fue Mr. Cóndor, después ángel mortal Y no vaya a ser Marabunta, así que muy pareja la batalla Vámonos a las acciones, dice Marabunta, yo quiero esa máscara Pero la última palabra seguramente la tiene Winners, ahí contando el Tirantes No sé por qué el doctor Alfonso Morales no quiere al Tirantes, como que ya le agarró mala voluntad Y efectivamente Jesús, esta batalla es a dos de tres caídas Sí, tal y como se anunció al inicio de la batalla En su primera versión, o en el primer capítulo de esta lucha de ganadores de la triplemanía en Orizaba Fue una lucha de polendas, de poder a poder Este es de dos a tres caídas, sin límite de tiempo y sin límite de emoción Y ahí va el gigante de Tabasco estrellándolo Marabunta contra el Esquinero Y después viene una desnucadora, que evoluciona en un candado Y cuidado porque también tiene los colmillos afilados, ahí Marabunta En la esquina ruda aparece como seco del ángel mortal El Tirantes cuidando de cerca Ahí le está reclamando que no debe sangrar a su contrario Que sencillamente es a rendirlo y a demostrar que es mejor, no a lastimarlo Pero realmente doctor, imagínese, si usted estuviera en esa máscara Yo creo que la defendería con sangre, coraje y orgullo Estoy de acuerdo contigo Pero no se puede establecer una paridad en la clase Porque Marabunta no es del nivel huchístico Desde que es el ídolo tabasqueño, Winners, la podrás defender Pero no tiene los recursos No tienes la capacidad, no posees la enseñanza Por lo tanto ya hay sangre, ya hay sangre Sí, efectivamente doctor Alfonso Morales, ya hay sangre en la frente de Winners Aquí es el momento, pero el seco no aparece Ayudando a Marabunta Esta batalla es de seco, mucho cuidado No hay que perder de vista a estos dos hombres Que están ayudando tanto a Marabunta como a Winners Esto ya lo está aprovechando perfectamente el rudo Hay que sacarle provecho y además rápido Hay que conservar la tapa Estaba muy nervioso en los momentos de la entrevista Marabunta y no es para menos Dice mis dos compañeros Ya fueron despojados Un foul, un foul, clarísimo Clarísimo el foul Y el tirante es bien, gracias Aquí es cuando tiene que venir la descalificación Pero créame usted que el tirante está muy cerca de las acciones Y se hizo ojo de chícharo Jesús No fue foul, Andrés fue a los músculos aductores Se vio claramente Además Marabunta sabe que no es un recurso que deba aplicar Él va a demostrar en esta ocasión Me imagino que es su deseo Porque es el deseo de cualquier luchador Que está apostando su máscara o su cabellera Que hay que ganar con honor Y ahora lo está demostrando, entregando Se está rindiendo ya Winners Y ahí está Mira Jesús, esto es estrangulación Aquí también tenía que venir la descalificación Es muy claro ahí La estrangulación Y mira, le está dando la victoria en esta primera caída al rudo Jesús Dicen en mi colonia No amarres navajas, Andrés Era una llave de rendición inmediata Y Winners no pudo soportarla Además sorprendió bien Marabunta desde luego que no cuenta con el apoyo del público de Tonalá Porque aquí hay mucha gente técnica Convencida por el doctor Alfonso Morales Pero no Lo importante es la lucha Y demostrarlo en este terreno Ahí está Marabunta anotándose la primera caída Y sigue sobre su adversario No le va a dejar un momento tranquilo, Andrés Bueno, pues vámonos a las acciones De la segunda caída Todavía no suena el silbatazo Claro Están en el descanso Pero es lo que sigue Es lo que se avecina Aquí Marabunta tiene que seguir castigándolo Si es que quiere quedarse con la máscara Romperle el posible ritmo La recuperación del técnico Pero Supercaló muy inteligente Él lo intuye Y ahora trata de recuperarlo Ahora ya está subiendo Al cuadrilátero Winners Y lo van a proyectar Salvajemente Bueno, pues El horno no está para bollos Este rudo está metido en su trabajo Viene ahí el salto Proyectando sobre Winners Momentos estelares de la batalla Puede ser en dos al hilo, doctor Mientras tanto, señoras y señores Aquí tenemos a este Que es el ángel mortal El hombre que se siente El más feliz de los mortales Porque ya ganó la primera caída Y eso me produce risa Esto no se acaba Hasta que se acaba Como dijo el inmenso Yogi Berra Por lo tanto No está riéndote No está riéndote Zúñiga, por Dios En realidad me produce regocijo Porque aquí Marabunta ha demostrado Que puede con luchas Tan importantes como esta Hay que tomar en cuenta La presión que ejerce Sobre él, el público El compromiso de apostar Su máscara Que vale Tanto como la de Winners Y que es un compromiso difícil En sí Encierra muchas características Esta batalla Las sobresalientes Las hemos señalado ya Y ahí viene Marabunta Esto tiene Definitivamente El sello característico De AAA Emotividad La gente permanece En sus asientos Observando Lance a lance Minuto a minuto Lo que está ocurriendo Y ahora responde El gigante de Tabasco Giro Quebrador a Marabunta Ya lo decíamos La máscara De Winners Vale tanto como la de Marabunta Y ambos van a defenderla Con sangre Si es posible Eso no es cierto Zúñiga Sí, doctor ¿Cómo va a valer? No, por Dios Doctor Ambos son miembros Creados por la empresa AAA Y populares al 100% Unos apoyan a Winners Y otros a Marabunta Y aunque falla La gente sigue de parte De Marabunta Haciendo viva Venga el apoyo Que viene también De parte del Ángel Mortal Aquí tienen Señoras y señores Cuando ya se equivoca Quítate de ahí Ángel Mortal Quítate de ahí Tú no tienes nada que hacer En el momento En que tenemos A este Ángel Mortal Nuestro reconocimiento Para la unidad móvil Número 4 A cargo del ingeniero Javier Vega Aquí en Guadalajara Jalisco Desde el Nilo Transmitiendo en vivo Y en directo A toda la República Mexicana de norte A sur Y de frontera Frontera Está sublimándose Venga Winners Ser es mucho luchador Para tampoco gladiador Bueno pues ya lo está demostrando Que conteo tan lento Exageradamente lento Y solamente Alcanzó a llegar A contar dos Bueno pues eso El público No lo puede creer Ahora cuidado Cuidado Porque la situación Va a ser completamente diferente Pero ahí se tiene que multiplicar Winners perfectamente Le está colocando Las espaldas planas Pero vea usted Amigo de Televista Donde está el Tirantes Uno Dos Tres No fueron tres Fueron como treinta y tres Bien por Winners Que está empatando la batalla Se tuvo que multiplicar Este es el público Feliz y contento Con el regreso Del técnico Ahí un aficionado Me pregunta ¿Cómo te quedó el ojo Jesús? Bueno hay que citar Que con dificultad Ganó esta caída Winners La ganó ciertamente Y una de las cosas Que hay que hacer Notar doctor Si el Tirantes Según Andrés Manoñez Cuenta lento Vamos a ver la repetición Precisamente Ahí viene la casita Una llave que Se ha hecho popular En la lucha libre Porque no solamente Hay espaldas planas Sino al doblar Al contrincante Se le corta la respiración Y aquí va lo importante El Tirantes Está encargándose De demostrar Que Winners Pueda rendir Legalmente A su contrincante En este caso Marabunta Por eso cuenta lento Si en verdad Tiene capacidad Winners Lo puede rendir En tres o en seis O en diez segundos Eso no importa La gente ya quiere Que se vaya Tirantes Vox Populi Vox Dei La voz del hombre Es la voz de Dios Por eso Tirantes Dice Fíjate Maroñas Que decepcionado Me tienes Dices que no es Determinante Y en la lucha Y en la lucha anterior No fue determinante Si la verdad Entonces como dice Lo contrario Bueno mira En este momento Creo que los dos luchadores Están muy bien preparados El único preparado Es Winners Bueno Para ti Está bien Aquí un aficionado Estaba gritando Que las dos máscaras Valen cien Las dos máscaras La de Winners Y la de Marabunta Solo que una vale cien dólares Y otra vale cien pesos Tú dirás Cuál es cuál Mi querido Alfonso Morales Bueno para que te pregunto Si ya sé lo que me vas a contestar Viene el conteo Van en cuatro Van en cinco Winners Muy molesto Hay que recordar Que en la primera caída Sangró Pero el trabajo Del seco De Supercaló Fue buenísimo Que le paró la sangre Aquí viene una equivocación Por parte del técnico Ahora la equivocación Del rudo Y están parejos Nada para nadie En esta tercera caída Este es el momento Que deberá aprovechar Winners Ahora se va a preocupar Por rasgarle la máscara Él tiene que ir a lo suyo A sacarle la rendición Que se importa Que se olvide ahorita De la máscara Jesús Oye no me digas Que este es un Un accionar legal Ir a Pues A meterse con el referee Es la lucha Exacto El tirante dice La lucha es con el señor Marabunta Que tienes que hacer conmigo De ninguna manera Rompió la máscara Ya de Marabunta Y también le hincó El colmillo Cosa lógica Vaya es el temperamento Lo entiendo Pero también hay que señalarlo Doctor Este tampoco digamos Que no es un accionar Muy legal Y tampoco muy ortodoxo Ambos Diezmados La condición física Un factor importantísimo En esta lucha Que es de entrega plena Fuera del cuadrilátero Así lo invita Marabunta A que regrese Al tabasqueño Lo toma de la espesa cabellera Se lo lleva al otro extremo Vamos a ver Que es lo que está planeando Ahí Marabunta Derribarlo Lo trompica Tomándolo de los pies Y aquí viene una tijera Una bonita combinación Una variante ahí De quebradora Jalando del cuello Vamos a ver Si se rinde Winners El tirante Se está preguntando Si puede resistir El castigo Si cede o no Y alcanza a romper Winners Espaldas planas Para Marabunta Uno Dos Y solamente Dos segundos Doctor Viva la deshonestidad Viva la Ineptitud de tirantes Viva la lentitud Parece un paquidermo Este Vamos al vuelo Bueno pues aquí está El lance Por parte de Marabunta Ahora está cambiando La situación Tomó aire Se recuperó Y ahora considero Que la ventaja Está en el bando rudo Se fue con todo Se proyectó perfectamente Y ahora el que está En serios problemas Es Winners Ha consentido demasiado Al rival Y en el pecado Puede llevar la penitencia El técnico está metido En serios problemas Él ha buscado La forma de luchar De contrarrestar Quizás Pues lo que ha demostrado Tener Marabunta Calidad Porque eso No se le puede negar Pero la ventaja Yo la siento En Marabunta Se prepara para el lance Aparece Winners Bien ahí Una especie de látigo Se la sacó perfectamente Winners Ahora lo tiene en posición De colocar en las espaldas Pero ahí muy inteligentemente Descansa el rudo Marabunta Está aguantando Cuando vaya de los tres Sí, claro Lo sabíamos perfectamente Creo que lo está dominando Con colmillo Muy inteligentemente Marabunta No hay que perderlo De vista Jesús Sí, además El tirante Se hizo a un lado Algún objeto Que ha caído Ahí en el cuadrilátero Debe estar completamente Limpio Para el ejercicio De los luchadores Y que no salgan lastimados Contando bien El tirante Es por momentos Quizá un poco lento Pero Winners tiene que demostrar A pesar de los pesares Que es mejor que Marabunta Si ese es el caso O bien Lo contrario Marabunta Llevarse ese trofeo Tan importante En su carrera En este instante Creación 100% Triple A Ambos luchadores En las alturas Viene Winners Que con ese sentón Equivoca Acá en el centro De la plataforma Marabunta Sacando fuerzas De flaqueza Con mucha interesa Sabe que esta lucha Es definitiva Para su carrera Lo mismo que para Winners Este doctor Dramático Este diálogo Luchístico Verdaderamente Impactante Bueno pues Hasta el momento Doctor Creemos que Si está arrasando El rudo Lo está demoliendo Y que debe de seguir Así No va a tener problema Ahora le está colocando Las espaldas planas Pero muy inteligentemente Es este Marabunta No hombre Se va a levantar Claro Nada más Lo está cazando Porque el que está Haciendo el gasto Es Winners Está demostrando Que es un gran luchador Este Winners Vea usted Como le está levantando Aquí le trata De sacar la rendición Inteligentemente Este puede ser el momento Cambia nuevamente Winners Vaya velocidad El técnico También no se deja Despegarse No se va a despegarse Del cuadrilátero Porque si no Camarón que se duerme Pues se lo lleva La corriente Ahora va a buscar Colocar las espaldas planas También se tarda Marabunta La lucha Haciéndose añeja Cada vez más Pero nos están dando cátedra Esta es una batalla De 24 kilates Donde están demostrando Estos gladiadores Que tienen experiencia Que saben manejar La situación Por difícil que sea Estos aparecieron Con triple A Y demostrando Su gran capacidad Jesús Si exactamente Vemos muy inquieto A Supercaló Que por momentos Distrae el trabajo Del tirante Y eso En lugar de ayudar Perjudica a su compañero Winners Ahí ingresa Cuando vemos al tirante Eso es lo que decíamos Supercaló Está distrayendo al tirante Él debe permanecer En su esquina Lo mismo que el ángel mortal Que aprovecha también Cuando distraen al tirante Para ayudar a su compañero No es válido Ciertamente Pero se está dando En esta lucha De orgullo En esta lucha De poder a poder Ahí viene Winners En las alturas Ingresando con ese giro De la muerte Van a espaldas planas De Marabunta Uno Dos Y no alcanza A finiquitar Andrés Muy cerca Estuvo ahí De llevarlo a la rendición El público Ya está muy molesto Con el tirante Y no es para menos Porque en muchas De las ocasiones Ha consentido situaciones Para Marabunta Ha sido ayudado En momentos difíciles Por el seco Ahora lo está llevando Winners Ahí el golpe de derecha Lo está fallando Un momento importante Ahora lo lleva Le coloca las espaldas planas Aparece el tirante Y contando demasiado rápido Cuidado Cuidado Señor tirantes Contando rapidísimo Bien parado En la superficie Marabunta Aquí se lo está llevando Aquí se lo está llevando Winners Va a venir el conteo Pero viene ahora El conteo muy lento Todo lo contrario Por parte del tirante Y ya está agotadísimo Winners Y no es para menos La batalla Ha sido desgastante Desde que sonó el silbatazo Llamando a estos hombres A la primera caída Que batalla Eso sí Intensa Y además bien parados En la superficie De 6x6 Viene la desnucadora Para Winners Pero ya sin fuerza Vemos a Marabunta La gente se ha divertido De lo lindo Ahí lo podemos ver al fondo Cómo están Disfrutando de esta batalla La gente se queda En ocasiones Hasta con la boca abierta Por lo dramática De esta contienda Ahora ahí le coloca Las espaldas planas Nuevamente Va Tirantes al conteo Y nada más Dos segundos Bueno pues Si llegara a ser empate Los dos se quitarán La tapa Jesús Además sabes que Andrés Ha sido una tercera caída Larguísima Larguísima Y por eso vemos fatigados Tanto a Winners Como a Marabunta Los dos han sangrado Por el fragor De la misma batalla Y ahí va Con lo que queda De fuerza Marabunta Poner espaldas planas Pero solamente Dos segundos Y hasta el tirante Se está desesperado Doctor Ya no puede esperar El tirante Es ver el resultado En efecto Y en este momento Se revitaliza Tirantes Malandrina Aquí la gente De Tlaquepaque Muestra Su desaliento Va a llevar Con el volantín Es que esto es Para desalentar A cualquiera Marañas Fíjate nada más Con ese derroche Ahora Este puede ser el momento Este puede ser el momento Está apretando Está apretando Dice que no Momentos culminantes De la batalla Se acaba Se acaba la batalla Se acaba Y gana el técnico Contra todos los pronósticos Doctor Alfonso Morales Señoras y señores Hemos visto Una cerrajera La creación Del sol De atumba Don Enrique Llanes González Campeón mundial De peso medio Versión NWA Esta es una De las luchas Más largas De las cuales Se tenga Se tenga Memoria Jesús En realidad Winners Ganó bien Marabunta Perdió mejor Y vaya En realidad Pierde la etapa Pero no es una derrota Para su carrera Luchó Como los hombres Con la cara al frente Con orgullo Con entrega Con fuerza Con entereza Pero de esta lucha Alguno tenía que ganar Y el otro tenía que perder Siempre fue inferior Marabunta Doctor La verdad Entrega de este joven Enhorabuena Que su carrera Sigue en ascenso Sobre todo ahora En la tercia De los diabólicos Ángel mortal Mr. Conor Y Marabunta Perdió ciertamente Insisto Pero no No perdió la guerra La carrera sigue La vida sigue El show Debe continuar Y aquí Marabunta Acepta Acepta caballerosamente Que perdió En una buena lida En una batalla Y permite que Winners Le quite la máscara Eso merece mi respeto Y mi aplauso Para Marabunta Enhorabuena Esta es una muestra De civismo deportivo Una buena costumbre Que estoy de acuerdo Con Jesús Úñiga Hay que alabar Hay que hacer Una apología De este rudo Que ha perdido En Buenalí Bueno termina La batalla Yo estoy satisfecho Por lo que acabo De observar Una batalla Muy pareja Una batalla Llena de fuerza De coraje De dramatismo Nosotros nos inclinábamos Por momentos Por el rudo Por la experiencia Y por el colmillo Que estaba Demostrando Ay si No le queda otra cosa Más que Quitarle La tapa Pero Mr. Condor Dice que no sea El técnico Prefiero ser yo Estos son momentos Difíciles Pero muy winners Haciéndola de juez Decirle Quítate La máscara Y quiero que me reveles El nombre Pero inmediatamente Quiero saber Cómo te llamas Ahí está el rostro Ya De Marabunta Una pelea Disputada Muy pareja Y en buena lead Se la está llevando Jesús Bueno pues ahí Vemos el rostro De tristeza Sin duda alguna De Marabunta Mencionábamos Una máscara vale El trabajo De muchos años No solamente A su ingreso A los lugares estelares Al plano profesional Sino viene Una carrera De lucha amateur De preparación De muchos años Doctor Y a veces Pues la suerte No te favorece Te encuentras Con un rival Más fuerte Que tú Superior Y las cosas Se escriben así En la lucha libre Y esto señoras y señores Es la conclusión Y curiosamente Este es homónimo De un jugador De fútbol De la primera división Marco Sayara Que jugara En Toluca Defensa central Pero no será El del fútbol No, no creo No, Marcos Sayara Es altísimo Más de 1.90 Es hijo de Mario Sayara Un hombre que jugaba En León Si, como no Y que parece Que también alineaba En la En América Si, jugó Para las Águilas Pero ha sido Señoras y señores Una sesión Extraordinaria Winner Ya está instalado En el sitial De las figuras Un hombre Un hombre que nació Jesús Con la triple A En Veracruz Y que hoy Forma parte A tres años De las Personalidades Sólidas Jesús Bueno, además de todo Doctor Este es el primer trofeo De Winners El tabasqueño Su primera máscara Su primer trofeo En carrera Tres años De su aparición En triple A Junio del 95 Seguramente Para el tabasqueño Será Doctor Una fecha Inolvidable